Matarte a ti cuando yo voy por ti Corra, que yo muerto por ahí Corra, si no quieres morir Corra, va a ser difícil pa' ti Matarte a ti cuando yo voy por ti Corra, que aquí llego que lo borra Yo soy el que los mata, se imota y se cobra Soy el cazador y tú la zorra Oye, perra, machorra Ando como un laser Activo con vayamos, nos queman en la base Tú te puedes recibir un beso Quiero que llego, donde caiga los prenses Y no disimino, ando matando a cochinos El que se lava lo explotó si lo... Camino, me importa un comino Oye, a mí tampoco Soy el canino que en la boca se te vino Hoy yo ando con el rifle asentado ¿Cómo dice? Que nunca a mí se me ha estrencado Oye, pues si canto con la sangre caliente Me viente que esta novia me muerto de muerte Corra, que yo ando por ahí Corra, si no quieres morir Corra, va a ser difícil pa' ti Matarme a mí cuando yo voy por ti Corra, si no quieres morir Corra, va a ser difícil pa' ti Oye, a cada traje o pa' 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 vamos por ti Si yo soy un puerco, ¿por qué no te mira al espejo? Y la cara es por ti, vas a ver que estoy pendejo, no me dejo Tú quieres quitar todos los pellejos Tengo cuatro ojos, bájame que me pidejo, te alejo Yo que nunca vas a estar, mera Ya me vas encima, dale ropa, mamá Pa' copiar lo mejor que sabes hacer Si no es mirando pa' acá, no sabes cómo crecer Oye, daña ropa A la mujer es tan nausea Pa' ella eres como la menopausia La vuelve loca Con la mente de su boca Ganar cagar es lo que tú le provocas Que no me toca Como una ventura loca Que vas años intentando, tú no sabes joder So si humilde Oye, quiere decir que aquí no vamos a joder Ataquillao Perfumao bien prendao Con una vaca, como aquí no Si está calma lao Oye, está fructao Porque tu tiempo ha pasado No vuelve la tierra El coro Corran Que yo ando por ahí Si no quieres morir Lo hacen difícil pa' ti Mantérenme Por el mundo, por el coro Corran Corran Si no quieres morir Lo hacen difícil pa' ti Mantérenme a mí Cuando yo voy contigo Y yo aguanto con el rifle aceitado El que nunca a mí se me ha atrancao Hoy sigo ando con la sangre valiente pendiente Y esta noche me vuelve a muerte hoy Y yo aguanto con el rifle aceitado El que nunca a mí se me ha atrancao Oye Hoy sigo ando con la sangre valiente pendiente Que esta noche me vuelve a tu muerte Alcayacagua Oye Yo voy a hacer una pregunta Y yo chaco y que cuando la sangre valiente me vuelve a tu muerte